Acá, ah si cierto, hice otra cosa Ah no, que paso, no se escucha No, pues no importa Vamos a jugar Pokémon Unity Acá es mi primera transmisión Acá en Youtube Acá vamos a ver Todos Acá como juego Acá ya tengo al Garchomp de acá Ya tengo al Garchomp Este, que se ve Acá en Bowel Este, un relanteciador Acá vamos a comenzar Mi primer combate Yo perdí muchas veces acá Porque es súper difícil cuando ya luchas Mi primer combate Vamos a empezar así Me tocó de este equipo Vamos a ver acá Si ganamos o perdemos A ver vamos Voy a elegir a Garchomp Mira Garchomp Vamos a acceder a una ruta Y acá como me lo recomiendan Lo voy a usar A ver acá pongo Pokémon defensivo A ver a ver si nos Si estamos bien con este equipo O nos tocó uno que no nos va a gustar Empezamos la partida Algo muy confuso Que ya me va a gustar Que no es confuso Que ya casi tengo a Grenin Ya caso le faltan dos días Acá ya dijo alguien que elige la zona central A ver Como nos toca acá Un equipo bueno Tres Dos Uno Empieza Ya Es para ver así Si no sabes esto Pues mira Ya tienes Pokémon Unity Mira acá ya tengo acá Tum Tum Acá está un Garchomp Que yo soy Vamos a empezar Acá ya casi todos Están cargando No sé Pero siempre yo soy El primero en cargar Es que yo juego En un En uno inteligente Que este carga Muy rápido A ver si podemos Lograrlo Vamos a lograrlo Tum 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 Lista ya empezó la partida Listo ya Vamos a comenzar No entiendo por qué tiene eso Pero siempre me ha parecido a ese Que wow Tu poder Que si es útil Tum 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 Y Tum 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 Mira la partida Tum vamos a empezar acá voy a ir para subir de nivel hasta el nivel 4 subo yo de nivel que yo siempre, yo ya tengo mi rutina de cuál va a ser el pokémon que ya voy a usar vamos a empezar acá, uno de cinco creo que me va a venir bien para evolucionar acá, pum, a ver, falta poco, poquísimo mi mente se está mentindo a ver si estuvo de nivel acá, vamos a luchar, a ver si lo mato, no, no lo mate a ver, ya tanto, ya subí de nivel, nivel 6, ya soy corre, mi amigo Snorlita, corre, corre, nos van a matar rápido, espera, el otro tiene un Greninja, es que creo que vi un rana y ya sé cuál es ese porque lo dan gratis por estos momentos no sé si está jugando a Greninja porque vi una rana en su primera evolución ah, sí, están usando a Greninja uy, parece que alguien tiene allá a Greninja acá mi amigo Rabor que lo vi al principio del combate uy, nos me vieron qué onda, que nos me vieron hasta la vista corre, 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 que doy poca vida hasta la vista hay que curarme uy, mira, ese ya evolucionó yo hasta el nivel parece que hasta el nivel hasta el nivel 10 yo evoluciono a mi evolución máxima donde ya tengo mi trajecito que hoy están atacando aprendemos a luchar uy, nos vemos no me vas a matar oh, estuvo re cerca, re cerca aunque no lo sepan, él se quita mucha vida y estuvo para acá, estuvo re cerca te agarro a tus cosas mira que ya murieron muchas si, no, yo creo que ya vino Burbas si, ya vino, ya vino, ya vino, ya vino ay, no, 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 no no, 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 no deben que romper nuestra base no puedo, voy a usar esto ay, que bueno, no nos rompieron nuestra base ay, no sé ay, rabo, corre, 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 corre ay, me van a matar, me van a matar, me van a matar correde, rabo ay, Dios, estuvo re cerca tanto estuvo a punto de morir Es un truco con los que hacen así Que pueden atravesar las cosas Que es un boxito Que talla un montón Aunque hay un superpoder que hace también eso Pero Tarda Ese si tarda un montón Espero que me salga bien el video Wow, ese es nuevo Nunca lo había visto Ese Pokémon que acaban de vencer Tómane Oh, yo destruí la base Gracias a mí, amiguitos Les rompimos una base Nos vengamos en que ellos nos rompieron nuestra base Acá, al ataque Vamos todos Ay, no, me matan, me matan Me matan Ahorita yo los mato Sí, vamos ganando, vamos ganando Necesito vida Un beso le agarré uno, pobre Pobre de mí, pobre de mí ¡Córrala, córrala! ¡Córrala, rápido! Ay, no, 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 no Me dio mucha risa por su cara Vamos acá Vamos acá A seguir Pero a evolucionar rápido Capum, pum, 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 pum Porum, 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 pum, pum Wow, ¿qué fue eso? Ha, todo re padre Ya evolucioné a mi evolución máxima ¡Padre! Uh, ya valieron Ay, voy a morir, voy a morir ¿Qué? ¿Qué? No, se mataron, se mataron Ay ¿Qué pasó? ¡Mata a dos! ¡Sin saber yo! Yo he matado a dos Se mató el internet, ¿no? No se ve ¿Cómo va el internet? Bien, bien Ay, se me atoró por un momento FPS es normal Sí, FPS Uno de los FPS es normal Pobre nene, yo solo tenía tres Si hubiera tenido un montón No, ya nos hubiera ese rompido A greninita Nuestra base Ay, espero estar en buen En buen En una decisión correcta Por lo que pueden venir desde allá Mira, ya están protegiendo Es que yo solo tengo tres ¡Ramitas, anda! Voy a morir ¡Córrele, córrele, córrele, córrele ¡Córrele, voy a morir, voy a morir! ¡Voy a morir! Ah, esto no importa No creo que acá me cachen Aunque sería muy probable también que me cachen acá Sí Acá vamos a seguir con mi cachón Como sigo vivito Creo que solo una vez me mataron No sé muy bien cuántas veces ya me mataron Por lo de seguro fueron No sé Unas pocas o muchas Porque hay mucha probabilidad entre todos Ya tengo mucha vida Espero matar ¡Toma! ¡Haciendo mi superpoder máximo! ¡Voy a matar un montón! Acá lo mató ¿Lo maté? ¡Sí! ¡Racha de tres quayos! Es la primera Es la, creo que segunda vez que ya hice tres rachas de quayos Ya vamos en la racha Ya empezó acá lo bueno Donde ya aparece Pero debo curarme Voy a poner salida Esperar, a esperar A que ya se me vaya a esperar Apropeémonos Yo voy Yo voy, yo voy Acá vamos todos A la guerra final Vamos todos acá Vamos acá un poco Vamos, vamos Es asombroso la racha final Mi mente me está atacando desde el... ¡No! ¡Me mataron! Fue muy pro Ya me había quedado de poca vida No, me mataron Ay no Esa tiene una estrategia súper buena Es que ya Súper bien Voy a poner acá necesito refuerzo ¡Rápido! Que no nos vencen Vamos ganando Vamos ganando Una buena noticia ¡Oh! Snorlax ¡Qué estrategia usó Snorlax! ¡Qué estratégico fue eso! Pero cuando se trata la ciencia No lo voy a traer Vamos, vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Snorlax Vamos con todo Vamos con todo Ya todo, todo, todo ¡Todo, todo! Desperta ¡Sí ganamos! ¡Espero que ganamos! ¡Sí definitivamente! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ganamos! A ver A ver A este lo felicito con un like A ver Like Acá Sí Yo fui el segundo mejor de acá A ver Acá es donde se pone todo difícil Alto clase 1 Y luego clase 3 Eso fue súper difícil para mí Te voy a reclamar Un